¡Suscríbete! 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 El padre de Braid ha vuelto a la carga este año con su nuevo proyecto, el cual llevaba preparando desde hace más de 7 años. A pesar de que las expectativas por su largo desarrollo eran muy altas, su obra no ha decepcionado. The Witness nos invita a explorar una isla mientras resolvemos centenares de puzles, algunos de los cuales nos harán estrujarnos el cerebro hasta límites insospechados debido a su dificultad. Aventura gráfica Batman The Telltale Series Tras la adaptación de The Walking Dead a las aventuras gráficas, Telltale se atreve para contar la historia del caballero oscuro en las calles de Gotham. Controlando tanto a Batman como a Bruce Wayne, debes de adentrarte en todos los rincones de esta peligrosa ciudad a través de cinco episodios. Interactuar con viejos conocidos de la franquicia de DC y resolver intrincados puzles son solo unos pocos de los ingredientes de esta innovadora e interesante aventura. Musical Rhythm Paradise Megamix Estábamos deseando que Rhythm Paradise volviera a nuestras vidas y en este 2016 nuestra Nintendo 3DS y nosotros hemos recuperado el ritmo. Megamix reúne lo mejor de la franquicia y le añade nuevos minijuegos realmente originales. Uno de los juegos más divertidos de 2016 que no puede faltar en tu colección. RPG Pokémon Sol y Luna Sin duda alguna el título RPG que lleva la bandera en estos galardones del reino.net es Pokémon Sol y Luna. Tras el nuevo fenómeno social que comenzó gracias a Pokémon GO, la región de Alola ha sido visitada por más de 7 millones de entrenadores de todo el mundo. Y es que el gran lavado de cara estético, argumental y nuevas criaturas han logrado que todo el mundo vuelva a vivir una gran aventura Pokémon como hace 20 años atrás. Lucha Pokken Tournament El vigésimo año de Pokémon ha estado repleto de juegos para los carismáticos monstruos de bolsillo. Muchos fans de esta saga pedían a gritos un cambio de aires y jugar algo más dinámico y competitivo con los Pokémon. Y así ha sido. Pokken Tournament nos ha brindado épicas peleas entre Pikachu, Charizard o Mechuu en combates al más puro estilo Tekken con toques estratégicos y manteniendo la esencia de Pokémon en todo momento. Estrategia Fire Emblem Fates Si te gusta la estrategia suponemos que no te has perdido Fire Emblem Fates este año. Elige tu versión, juega con personajes y unidades totalmente diferentes y enfréntate a la retante edición Conquista en sus diferentes dificultades. Si te quedas corto con tres juegos, puedes enfrentarte a otros ejércitos vía Street Pass y Spot Pass. Deportivo Forza Horizon 3 FIFA 2017 y NBA 2017 se han quedado a las puertas de conseguir el primer puesto. Los coches de Forza Horizon 3 han puesto el turbo y se han colocado en la primera posición. En esta entrega organizamos el Festival de Australia y tenéis el poder de personalizarlo todo. Podéis recorrer montañas, desiertos, bosques y playas con los 350 coches más extraordinarios del mundo. Forza Horizon 3 es un homenaje a los coches, a la música y a la libertad en la carretera. Ahora bien, recomendamos a Microsoft que se relaje. En los últimos años se han publicado demasiadas entregas. Multijugador Overwatch Overwatch nace de las cenizas del proyecto Titán de Blizzard, conservando las mejores ideas de estos personajes y mundos, aportando frescura audiovisual y un ambiente equilibrado entre lo competitivo y casual al entorno de los shooters por equipos. Con modalidades exigentes, ligas, trifulcas semanales, partidas casuales y eventos estacionales, todo el mundo tiene cabina en Overwatch. ¡Esos cofres de recompensa no se van a abrir solos! Mejor juego Wii U Star Fox Zero Wii U ha desaparecido del mapa, tanto como el padre de Fox McCloud, al inicio de otro reinicio de la saga espacial de Nintendo. Sin embargo, la compañía nipona no se rinde y procura disparar sus últimos cartuchos a su público más fiel, que ha esperado un año extra para recibir Star Fox Zero. Con un desarrollo similar a Laylat Wars y niveles que vuelven a las raíces, se ha ganado a los jugadores clásicos, añadiendo nuevos esquemas de control, funcionalidad de la pantalla del gamepad y vehículos distintos para aumentar la rejugabilidad del Star Fox más arcade desde hace años. Mejor juego Nintendo 3DS Fire Emblem Fates La competencia ha sido feroz este año en la portátil, especialmente en el género RPG. Pero el proyecto de Fire Emblem Fates y sus tres ediciones nos han hecho decantarnos por la franquicia táctica de Nintendo. Lo que más nos ha gustado es que cada edición representa un juego y una experiencia totalmente diferente, demostrando que detrás hay un gran trabajo de Intelligent Systems. Además, la franquicia cada vez contenta a más público con sus diferentes dificultades y esta vez con una edición enfocada a los fans y otra a los nuevos jugadores. Mejor juego PlayStation 4 The Last Guardian El Team Ico y Fumito Ueda han vuelto a crear una experiencia única en The Last Guardian, siendo el mejor juego de PlayStation 4 de este año. Cuenta con una historia sencilla, pero llena de misterios que querremos resolver. Su atmósfera mística nos sumerge en un mundo fantástico a la par que realista. Tiene pequeños fallos técnicos, pero se compensan con el gran trabajo a nivel artístico y las excepcionales animaciones de Trico, protagonista indiscutible del título. Mejor juego Xbox One Gears of War 4 En Xbox One había pocos juegos exclusivos de calidad entre los que elegir, pero en elreino.net no podíamos dejar pasar a Gears of War 4. La cuarta entrega nos pone en la piel del hijo de Marcus Fenix. Toma el relevo y se enfrenta junto a sus amigos a unas nuevas criaturas que ponen las cosas difíciles. Con un modo multijugador potente y el modo Horda 3.0, se ha convertido en uno de los juegos online competitivo y cooperativo imprescindible en la consola de Microsoft y en PC. En el camino se han quedado juegos como Quantum Break, otra gran aventura que no podéis perderos. Mejor juego PC Overwatch Los juegos de PC han vuelto a disfrutar de otro saludable año de títulos de alta calidad procedentes de muchos géneros y compañías, pero sin duda Overwatch ha estado en boca de todos en el mundillo de los juegos de ordenador. Sus especificaciones técnicas abarcan a un mayor abanico de terminales y su gran capacidad de configuración para diferentes estilos de jugador y periféricos lo convierten en el juego que todo usuario de PC debe tener en su haber este año. Mejor multiplataforma Dark Souls 3 El broche de oro para una trilogía inolvidable. No sabemos si será para siempre, pero de momento Dark Souls nos dice adiós con una entrega que recoge lo mejor de los anteriores títulos para concentrarlo en una aventura llena de momentos emocionantes, frustrantes y sobre todo divertidos. Ya sea en Xbox One, Playstation 4 o PC, esta tercera entrega nos ha hecho disfrutar de principio a fin. Mejor juego descargable Stardew Valley Stardew Valley llegó en silencio y poco a poco empezó a labrarse un nombre, coronándose finalmente como el mejor juego descargable de este 2016. Si bien la base jugable no es nueva y bebe de otros títulos como Harvest Moon, la propuesta de Stardew Valley es tremendamente adictiva y muy divertida. Cultivar tomates, criar gallinas e incluso explorar cuevas son el día a día de miles de jugadores que no han podido resistirse a los encantos de este juego. Juego más innovador Superhot En muchas ocasiones la innovación no se centra en periféricos de gran presupuesto y alta tecnología. Innovar también es dar un giro de tuerca a algo ya existente y hacerlo completamente distinto. Superhot trae una mecánica en primera persona totalmente diferente en la que debes cuidar tus movimientos dentro de un universo en el que se ha parado el tiempo y cada paso que das puede significar tu final. ¿Eres el pistolero más cauto y con mejores reflejos? Juego revelación Pokémon GO Estaríamos locos si el premio de esta categoría no se lo entregásemos a Pokémon GO. Es el juego revelación del año. Miles de jugones han salido de casa para cazar Pokémon en este título de realidad aumentada basado en la localización. Pokémon GO se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas y una de las que más ingresos ha generado para móviles en 2016. No nos parece extraño, es un juego superadictivo que se está renovando mes a mes. Captura Pokémon, entrénalos y compite con otros en los gimnasios. No dejes pasar esta revelación para tu iOS y Android. Decepción Mighty No. 9 Street Fighter V o No Man's Sky han estado cerca, pero Mighty No. 9 ha logrado llevarse este galardón. Después de una campaña millonaria en Kickstarter que sobrepasó los límites del hype y una sufrida espera con muchos retrasos, el resultado final ha sido un juego que no sobresale en nada y que gráficamente deja que desear. Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Juego del año usuarios Fire Emblem Fates El público ha hablado. Los usuarios de ElReino.net se han decantado por la nueva entrega de Fire Emblem como su juego favorito de 2016. Se nota que han disfrutado de este proyecto compuesto por tres juegos y donde poder vivir la historia desde distintos puntos de vista. Además, su duración total es enorme y podemos estar ocupados durante varios meses. ¿Todavía no te has decidido a ser un auténtico estratega? Juego del año Overwatch Blizzard nos ha vuelto a cautivar. Saliendo de su zona de confort, se atreven con un género nunca visto en su historial de producciones. Overwatch es un shooter por equipos que ha llegado a oídos de todos gracias a su extensión a otros medios como los cómics, las cinemáticas y los relatos escritos, ampliando el mundo del juego. Además, desde su lanzamiento el propio título está en continua evolución, con muchos héroes incorporándose paulatinamente al plantel junto a renovaciones y modificaciones de los ya presentes. El equipo de desarrollo también se comunica con frecuencia con los jugadores y procuran tener en cuenta a toda la comunidad del juego en PC y consolas a la hora de suscitar nuevos cambios. Un espectáculo visual, adictivo y competitivo que seguirá presente mucho tiempo. Somos Overwatch 2017 promete. Juegazos como Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn o Detroit nos obligarán a estar pegados al televisor durante horas. Wii U se despide con un nuevo The Legend of Zelda y Nintendo Switch saldrá a escena con juegos muy potentes. 2017 será un gran año y elreino.net te lo contará todo.